Y EPM recibió respuesta positiva por parte de la multinacional Milicom en la que manifiestan el interés de capitalizar Tigo Une y llegar a acuerdos entre los socios para así salvar la empresa de telecomunicaciones. Tras la tercera propuesta enviada por Milicom a EPM el 28 de septiembre, EPM realizó una contrapropuesta que fue bien recibida por la multinacional. Si bien estamos en desacuerdo con algunas de las aseveraciones allí presentadas, queremos seguir manteniendo un diálogo constructivo y propositivo que permita encontrar soluciones para que EPM y Milicom puedan capitalizar a Une. Los puntos en común de ambos socios son, primero, realizar una capitalización conjunta de Tigo Une por un total de 600 mil millones de pesos. Cada socio aporta 300 mil millones de pesos. Segundo, Milicom estaría dispuesto a hacer la inyección de su parte de manera inmediata y aceptar que EPM realice el pago de manera diferida. 150 mil millones de pesos de inmediato y el resto antes del 31 de diciembre. Tercero, ampliar el plazo de la cláusula de protección del patrimonio público hasta diciembre de 2026. Cuarto, hay un interés de ambas partes de una eventual recompra por parte de Milicom de las acciones que EPM adquiera en Une como resultado de esta capitalización. Hoy habrá una nueva reunión entre EPM y Milicom con el fin de acordar los términos planteados. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!